Por lo menos 600 personas del municipio de Florida se encuentran afectadas por el invierno que las tienen comunicadas por vía terrestre. La cifra preliminar se desprende de los deslizamientos e inundaciones presentadas en la zona rural de esta población, donde varias carreteras se encuentran bloqueadas. Uno de los sitios más afectados es el sector de Los Caleños, en la zona montañosa del municipio, donde hay por lo menos 10 derrumbes a lo largo de la vía en puntos como San Juanito y Betania. Así lo informó el secretario de Gobierno Municipal Orlando Álvarez. Hoy los habitantes de Tuluá realizarán una marcha como protesta a los hechos de violencia que se han registrado durante los últimos días en este municipio. En menos de una semana, 10 personas han sido asesinadas en la Villa de Céspedes. La marcha saldrá a las 9 de la mañana desde la transversal 12 con calle 25 y llegará a la Plaza Cívica de Boyacá.